Bueno, estamos aquí en el Carpamento Recreativo Mártires de Número Blanco, en Cartemarco, Veracruz. Yo tengo la comisión de servir aquí en los zapatos. Hoy preparé un guisado de pollo, espero que les guste. Es un guisado que me llevé toda la mañana, anoche maté los pollo. Entonces, también les preparé una salsita verde, estilo caquemaco. Les hice un agua de jamaica muy sabrosa, natural 100%. Y he vuelto a cosechar sandía. También les hice tortillas de la mano. Y pues ahorita les estoy sirviendo. Por ejemplo, esta pechuga, este mismo. Este miren, es de casi, casi de guajolote. Y este es para el profe Javier, que le gusta. Y de una vez yo voy a poner su salsita verde. Entonces, aquí que te digan si les está gustando mis guisados. Muy sabroso. Pregúntale a Pepino, que te parecen mis guisados. A ver Pepino, cocina bien. Ya se puede casar. A ver Luis. A ver Luis. ¿Qué tal te han parecido los guisados? Bien ricos. A ver aquí. ¿Qué dice Lupe? Todo lo que les he preparado en este campamento, les ha gustado. Entonces, les voy a poner salsita. ¿Y esa comida solamente ha sido para ellos o para todos? He cocinado para casi 70 y tantas personas. Déjame ver otra opinión. Espérame, más un momentito. Gaby, riquísimo. Mira, mira acá. Muy rico el arroz. Quizás muy rico, Gaby, eh. ¿Qué les ha parecido la comida? Es video, es video. Síganle, síganle. ¿Qué tal María Paz? Que fue castigada. Dime que limpien a la mesa. ¿A dónde? ¡Ándale, chiquita! ¡Jajaja! Sí tiene, eso. ¡Estás castigada! Gracias.